Hablando de viajes, miles de personas viajaron hasta París para estar en el concierto de Taylor Swift, entre ellos una pequeña latina de nueve años que es super fan de la famada cantante. Julissa, que voló a la capital francesa desde San Diego, California, disfrutaba al máximo del concierto cuando sucedió algo inesperado, vea usted, con su ídolo que nunca se imaginó vivir y seguro esta experiencia nunca la va a olvidar. Está bailando, después ella va a mí y ella se vende para decir, gracias por viniendo y puedo darte un abrazo, obvio digo sí. La pequeña seguro ni se lo cree, fue una noche mágica que se volvió viral en redes sociales a salir del lugar, Julissa seguía causándose ensayón porque todos la señalaban y le hacían preguntas después de que Taylor Swift la subiera al escenario y no solo eso, también le regalara ese sombre. ¿Qué le parece?